Donuts de tortilla de patatas y parmesano. Hoy vamos a preparar donuts de tortilla de parmesano. Batimos 7 huevos con una pizquita de sal. Cocemos 4 patatas, unos 500 gramos. Las pelamos y las troceamos. Las echamos a nuestro huevo y mezclamos. Un poquito de parmesano y lo echamos. Mezclamos el queso, echamos la patata de huevo y hacemos una especie de revuelto. Removemos todo bien. Una vez lo tengamos así revueltos, los apartamos y vamos echando en este molde para donuts. Aquí los tendríamos, los metemos al horno a 160 grados durante 10 minutos. Aquí irían, cerramos y lo he dicho. Aquí tendríamos ya nuestros donuts. Fijaros qué pinta tienen. Metemos el donut de tortilla en nuestra mayonesa. Un poquito de albahaca por encima. Aquí tendríamos nuestro donut. Bestial. Pruébalo porque es una pasada.